Las continuas agresiones de su compañera sentimental llevaron a esta mujer a denunciarlo por el tráfico de superpacientes. En el apartamento del sujeto, en el barrio Ciudad Valencia, Florida Blanca, se encontraron sustancias alucinógenas, grameras y otros elementos para la fabricación y distribución de las drogas ilícitas. Elementos que por supuesto fueron incautados y que fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Esta persona en este momento se encuentra a disposición de la Fiscalía y tendrá que responder por los delitos de violencia intrafamiliar y por tráfico y porte de estupefacientes. En el norte de Bucaramanga, la policía capturó a este sujeto, a 39 años, a quien le encontraron un arma de fuego con la que al parecer intimidaba a ciudadanos para que le compraron estupefacientes. El hombre, identificado con el área de Gillo, pertenecería a una de las bandas dedicadas al tráfico de alucinógenos en la ciudad. Por el negocio de microtráfico, gracias a las acciones operativas y a la oportuna llamada de la comunidad, esta persona es capturada y es dejada a disposición de las autoridades competentes. Un cargamento de accesorios de celulares anuales a más de 21 millones de pesos fue comisado por la Policía Fiscalía de Bonera cuando la transportaron en un furgón en el barrio Galán de Bucaramanga. En dos cajas se encontraron mil cargadores electrónicos que no presentaron documentos legales de ingreso a Colombia. En el municipio de San Vicente de Chucurí fue capturada a este sujeto de 25 años, quien se moviliza de una motocicleta que figuraba como hurtada. El hombre no presentó ningún documento que acreditara la propiedad del vehículo. Delito de receptación. Tiene derecho a aguantar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, el Estado lo otorgará a uno para su defensa. Tiene derecho a una llamada, a un familiar. Que había sido hurtada en el mes de febrero del año 2019 en la ciudad de Bucaramanga. Con estas acciones podemos dar fe de la labor preventiva que día a día nuestros hombres realizan en cada uno de los municipios de nuestra jurisdicción. En la vía que comunica San Gil con Charalá, se presentó un accidente de tránsito entre un camión turbo y una motocicleta. Las dos personas que se movilizaron en la moto fueron trasladas a un centro asistencial por las lesiones sufridas. Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención ante los percances que se registran en las vías del departamento.